Taylor Swift critica a Kim Kardashian por la infame llamada con Kanye West. En la entrevista para Time, Taylor Swift no se contuvo a la hora de hablar del papel de Kim Kardashian en la supuesta edición y filtración de la llamada telefónica de 2016 entre ella y Kanye West. En ese momento, Kim, quien publicó imágenes de la llamada en las redes sociales, hizo que pareciera que Taylor había aprobado líneas que se referían a ella en la canción famous, de Kanye. Decía el tema, siento que Taylor y yo todavía podríamos tener relaciones sexuales, ¿por qué hice famosa a esa perra? Un punto que Taylor refutó, argumentando que nunca le habían compartido la canción en su totalidad. Una publicación de toda la conversación telefónica cuatro años después mostró que la filtración original había sido editada y que las afirmaciones de la artista de Cruel Summer eran ciertas. Ahora, Swift está revisitando esa época de su vida y el precio que le costó. Tienes un marco totalmente fabricado, en una llamada telefónica grabada ilegalmente, que Kim Kardashian editó y luego publicó para decirle a todos que yo era una mentirosa, le dijo a la revista. Eso me llevó psicológicamente a un lugar en el que nunca había estado antes. Ella explicó, me mudé a un país extranjero. No dejé una casa de alquiler durante un año. Tenía miedo de recibir llamadas telefónicas. Alejé a la mayoría de las personas en mi vida porque ya no confiaba en nadie. Caí muy, muy fuerte. En ese momento, explica la cantante, sintió que el escándalo era el final de su carrera musical y agregó, no se equivoquen, me quitaron mi carrera. En 2020, Kim fue a Twitter para desmentir a la cantante. Escribió, en realidad estoy muy avergonzada y mortificada de estar haciéndolo ahora mismo, pero debido a que ella continúa hablando sobre ello, siento que no tengo más opción que responder porque en realidad está mintiendo.